Buen mañanero, buen mañanero para la mañanera y los mañaneros, felicidad, abundancia, bendiciones para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para ellos. La bendición de Papa Dios persiga y alcance a toda dominicana, dominicano y a sus hijos y lo bendiga a todos, a la familia completa y que aquí en la República Dominicana no hagan la república de la bendición, nos blinde de bendiciones, nos blinde de salud, nos blinde de abundancia, de buena vibra y de todo lo mejor y de solidaridad para los hermanos que la necesiten. Bendición para todos. Amén. Bueno, yo quiero dedicarle el día de hoy el programa a nuestro querido productor La Fontaine, que sabe cumpleaños. Bien, famosos, Michel, mi manito bello, larga vida y todo lo bueno que Papá Dios te doy. Vamos a desayunar. El gran La Fontaine, dale ahí. Felicidades, felicidades La Fontaine, que te bendiga mucho, gracias por tu entrega y por todo. Este equipo es bueno a pesar de a pesar de ti Gracias Presta atención al siguiente segmento porque podrías estar escuchando a la próxima estrella del humor Este es tu momento Buscando el relevo En Mañanero En Mañanero Por un día En Mañanero por un día Recibimos a Chael Lefler ¿Cómo está mi gente? Muy buen día Yo traigo algo Ustedes saben que hay que ser digno Si usted es rico o pobre Tiene que ser con dignidad Infiel Pero es bueno que Ser indigno Todo la infidelidad Es indigno Me refería a alguien No hablen Y que ahora lo piensan Orgullosamente infiel Por una película de Robertico se ve chula O sea el título No El título Aclaro El título Casi infiel Casi infiel Por eso Pero yo sabía que es la segunda parte Acala Acala No Si acaso Pobro rico Y que va a ser protagonista Ah no Tuve ya Hay que buscar otro Vamos perdón No no Pero siempre pasan cosas Detalles En la vida Mala suerte Que te avergüenzan Y te dice Concha Trágame tierra Por eso traigo otra frase Que dice Ahí es cuando la pobreza Te avergüenza Te avergüenza Ok 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 Cuando te invitan a un lugar A celebrar el cumpleaños De una prima rica Y tienen de costumbre A ver los regalos Enfrente de todo el mundo Tu no lo sabías Y tu fuiste a cumplir Y forzar Y tu ves que regalan Poloché Perfume Montparis Zapatos Sar y cartera Wibuton Y cuando abren el tuyo Ve que les regalaste Una caja de majarete Fabuloso Un jabón curatín Y un pitillo Para inflar gomas Y cuando te preguntan Dicen No era para hacer manualidad El pitillo es peor Si le juzga Si le pitillo es peor 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 Una maldad Una maldad Un diablito Un diablito que puse O sea a mi me tripa Lo diablito Porque ok Ya me lo hiciste Y ahora el angelito Para cuando El diablito se queda ahí Fingidores Cuando estás en la oficina Reunido Con muchos vacantes Llenando formularios Para un puesto de trabajo Si Donde la paga inicial Es de 85 mil pesos Según el enunciado Del periódico Y todo va muy bien Hasta que la secretaria Entre y dice ¿De quién es el triciclo Que vende maíz ancochao Que está en la puerta? Por el humo Parece que se está quemando Por favor mueva Lo cataculiza La salida de los carros Y cuando se para Calla y dice Señores Cualquier cosa Son a 15 a 25 Ahí es toda la pobreza Que vergüenza Habla tú con un bajo vagado Porque El que anda en triciclo Echa la 30 y la 50 Pesos Echa la 50 Pesos Claro El gas de filtra Y se te peguen la ropa Que la gente No le nunca Que te pasa Que tú tienes que tener Para que te den los 85 Y arrancan para allá Cuando eres contador público Pero por la olla Coges una picota Como payaso animador En una fiesta De un niño rico Entre saltos y moriquetas El cumpleaños El cumpleañero vocea duro Mami Este payaso Tiene un tufo No lo traiga más Él acaba de empujar un niño Fuma un cigarrillo De traer incondigo En la mesa Se metió de equipo En el bolsillo Y ahorita me pidió 500 pesos Ahí es cuando la pobreza La verdad Yo fui a un cumpleaños Que el payaso se parecía a Krusty Y el de Guau El de los cifras El tipo estaba inconjonado Fumando No Parece que fue que Él lo obligaron a ir Y yo estoy desmontando Mis bocines Y el tipo fumando Pero vestido de payaso Ay no Siempre tiene una voz Es que tú sabes Es que tú sabes Que la fumadera Se le come esa garganta ¿Pero a qué fuiste? Yo voy a un mimo Orinando en un callejo ¿A qué? A un mimo ¿A un mimo? Ay el mimo Y yo al niño Le digo Cuidado Cuidado Le pregunto ¿Qué te pongo? ¿Zapito? Y le dicen No, ponme a Antoni Sato No me quiero el rabo Ay, ay, ay Cuando estás en un velorio De un familiar Del dueño de la empresa En una funeraria famosa Y cara Están todos muy callados Serenos Y decentes Abrese una nota de voz De un número desconocido Y dice duro ¡Feyito! Deja de robarme la luz De empeñarlo diante de mamá Y hacerte el loco En padel cormado ¿No te da vergüenza Que tú no pasas por esa calle Por media libra De queso amarillo? Ay, con la pobreza O la joven quejándose ¿Por qué mandan eso? ¿Por qué la gente está mal? Todavía lo siguen mandando Encontraron La dama sufriendo Encontraron lo que mataron Al presidente de ti Y tú lo abres Guay, guay Da el volumen La joven La joven con su molestia Suéltame Cuando te invitan Un fin de semana Capcana Una villa de dos plantas Y el magnate empresario Todo lujoso Y tertulias Con amigos ricos Empresarios Todo va muy bien Hasta que el mozo dice La sana talita Tú corriendo Bajando por la escalera Le pisa la cola al gato Te vas de boca Y te das un matazo En una mesa Donde se explotan Todas las bebidas Todas las botellas De wiki y vino De rebalón Caes en la piscina Donde todo el tinto De los cabellos Y los bigotes Pusieron priete el agua Ahora todo el que estaba Ahí se está arracando Fuertemente Y toda la boca Le sabe a trementino Ahí es cuando la pobreza Te abre la pobreza Yo debería morirme Para que por lo menos Me cojan pena Yo debo caer Y morirme Yo me voy a quedar Aquí abajo Cuando el jefe Te invita a los 15 De lujo De su hija Y en medio Del almuerzo El DJ Malocorita Interrumpe O sea Señores Recuerden Que eran dos pies De pollo Por cada invitado Y menos Teme Esa siete Que es el padrino Y eso Que la quinceañera Está molesta Con usted Porque usted No se llevó De la lista De los regalos Y lo que trajo Fue un gorrito Para baño Un pote De vitamina C Y una cachucha Que decía Centro ferretero La plebe Yo no se porque La vitamina Era un regalo Antes Si llegaban A tu casa Y te trajían Un pote Las vitaminas Eso de vitamina C No es mentira ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para que los niños Crecan Mi padrino Lo que me traía De Estados Unidos Era un pote De guanaday De la El multivitánico Pero lo guanaday no para el niño Y si eso era lo que él conseguía Claro Ya hay una que vi también Pero en gelatinita Para que uno entonces No pero si es ahora La guanaday Era una patrilla Aparte de que no era para un niño Podía ser un pote Un pote Llamar a patrilla Para tres Así tocado Rende Un cerrucho de patrilla Un cerrucho de patrilla Porque era una bela así Rende Un lembo de patrilla Un lembo de patrilla Un lembo de patrilla Y por último A ver En el cumpleaños De una enamorada Que vive en Piantini Donde ella y sus amigos Hicieron una fiesta Un exitoso empresario Enamorado de ella Llega a la fiesta Y trae un regalo floral De 16 mil pesos Una botella de champán Y dos tickets de avión Para ir juntos a París Pero ella los rechaza Porque está enamorado de ti Y coge mejor La caja de regalos Que le diste Le dio un dolor del pecho A ver que lo que le llevaste Fue Dos paquetes de galletas Soda Un aceite vengue Una crema para las ampollas Y un exprimidor de limón Y dice Perdón Es que yo cobro una vez al mes Esa es tu red de mi hijo Yael Lefler mi gente Ahí está Yael Lefler mi hijo Esto es El Mañanero El programa que te manda Es un espacio R capitalist No Ya換o No 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 No